Entre Jerez, en familia Hola, aquí estamos por este año consecutivo realizándose el Día de Princesas del Salón Rafaelina Un día dedicado para todas las chiquitas Y por supuesto Entre Jerez siempre le ha dado cobertura y hacemos un reportaje especial Para que los padres y las chiquitas puedan ver desde sus casas este tan bonito Día de Princesas Donde las chiquitas pueden colorear, arreglarse el cabello, pintarse las uñas, maquillarse porque están de vacaciones Así que acompáñame a este Día de Princesas del Salón Rafaelina Y aquí estoy con una princesita Tres años ya realizándose Día de Princesas del Salón Rafaelina Y quién mejor que Orfelina Abreu para hablarnos de esta actividad que ya es todo un éxito Orfelina, bienvenida a Entre Jerez y cuéntanos cómo se ha estado desarrollando este hermoso día para las chiquitas Bueno, Rosy, gracias por acompañarnos como cada año con tu programa Entre Jerez Y también gracias a todo el pueblo mocano Bueno, se ve que es una necesidad para las niñas dedicarles ese día especial Y nosotros como Salón Rafaelina lo tomamos en cuenta Y hasta hoy, hasta ahora hemos estado realizando el Día de Princesas Y hemos recibido bastante niñas en lo que va de día O sea que todavía estamos esperando más porque es hasta las 5 de la tarde Y lo más importante es que las chiquitas tienen ese espacio Como ustedes lo pueden ver decorado para que se sientan cómodas ¿Cuáles son las cosas que están recibiendo las chiquitas? Bueno, se están lavando, poniéndole tratamientos profundos El secado, manicure, pedicure Y la maquillamos y le hacemos un obsequio del salón de su corona de princesa y collares Como tú la tienes Sí, así vine a buscar mis golosinas Que siempre Orfelina le da a los chiquitos, a las chiquitas que vienen aquí Pueden colorear y aparte disfrutar y conocer y hacer relaciones con otras niñas Sí, eso es lo que hacemos para que ellas puedan compartir con las demás muchachitas Y se sientan a gusto, un día especial para ellas Lo que más me gusta es que el Salón Rafaelina siempre está innovando Orfelina siempre se está inventando cosas nuevas Para atraer a aquel público y a aquellos clientes que vengan aquí al salón A sentirse como en familia Porque aquí es un trato especial que le brindan Sí, tratamos de que se sientan a gusto Una última invitación a toda la gente a que venga al salón Y como saben aquí en la Plaza Sunrise salió Rafaelina Estamos horarios extendidos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche Todos los días de lunes a viernes Así que los esperamos y esperamos de que siempre estén satisfechos con nuestros servicios Gracias Orfelina, este momentito especial con este reportaje Día de Princesas del Salón Rafaelina, continuamos ¡Qué linda! Entre Jerez, en familia